Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Ahora ya tengo distintos trajes de distintos colores, pero es que en aquel tiempo a mí me parecía que el negro pegaba muy bien, se lucía mucho porque iba adornado con cosas de oro, ribetes, el sombrero también llevaba muchas estrellas y copas de oro, y eso pues se hacía muy bonito, era un contraste muy bonito el negro y el oro. Yo quiero abusar de ti. Bueno, depende de qué forma quieras abusar, te dejaré. De tu confianza y de tu arte. Y antes de que entres, que sé que vas a Purao, que me cantes una estrofina de lo que vayas a interpretar hoy. Ya, lo que voy a cantar. Venga. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Ay, 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 muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco, en mi Guadalajara. No vas a cantar con lo monárquicos que estamos esta temporada. El rey. Con dinero y sin dinero. El rey no lo cantamos, hoy no toca rey. Bueno. Tocará otro día y en otro sitio, pero hoy no. Muchas gracias, Roberto. Venga. Aquí estoy bien. Derecha. La otra derecha, esta derecha. Bien. Tres, dos, uno. Festival Artístico Cultural. Tenemos multipase. Van a desyanos colanos en los camerinos. Vamos para allá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están ustedes? Ya estás vestida. Vimos usted antes probar. Ya. Estás guapísima de la muerte. Ya. 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 ¿Qué sabe nadie? Pues yo voy a interpretar Silencio Cariño Mío y aquella Carmen. Pues ya lo ves. Mira, con el espejín aquí, improvisado y poniendo el vestido pa un lado pa'l otro. ¡Vamos de policía a policía!